Ya estamos con todos ustedes con más información y ahora vamos a tocar un tema y es que es los azúcares que son benéficos para el microbioma. Y para ello tenemos a Alayen Fabiola, ella es terapeuta y le damos la más cordialidad. Bienvenidas, ¿cómo estás Alayen? Muy bien, muy contenta, disfrutando aquí al aire libre. Sí, pues está un poquito frío, ¿no? Sí, está fresco, pero me encanta. Oye, pues qué gusto que estés con nosotros para hablar de esto y es que hace unos segundos estábamos diciendo, es que creemos que los azúcares son los dulces. Exacto. Y hay otros tipos de azúcares. Exactamente. Sí, hay otro tipo de azúcares y hace dos semanas hablábamos de azúcares nocivos para el microbioma y hoy vamos a ver cuáles son los benéficos para el microbioma. Sí, claro, los que sí realmente también tienen un aporte nutricional y bueno, pues si no sé, todo en exceso es malo, ¿no? Exacto, sí, incluso este tipo de azúcares benéficos también llega a ser malo, en que te puede causar un efecto laxante indeseable o te puede inflamar. Perfecto, bueno, pues platícanos un poquito más, ¿dónde podemos encontrar estos azúcares? Tenemos una primera imagen, que justo vienen ahí los alimentos más altos en esto que se llama fructóligosacáridos. En este tenemos, por ejemplo, lo que son las cebollas, ¿no? O sea, las cebollas que están tan comunes en nuestra alimentación mexicana. Oye, sí es cierto, es por eso que de repente cuando nosotros ponemos al comal unas cebollitas como que agarran un tanto así como dulcecito. Sí, tienen un toque dulce o las cebollitas deshidratadas o ya ves también las caramelizadas. A diferencia que la agarres cruda, ¿no? Exacto, cambia, cambia su composición. Cuando se va evaporando el agua, digamos, se intensifica la dulzura que a veces no alcanzamos a detectar cuando la cebolla está fresca. Oye, excelente, ahora entiendo, ahora entiendo ese sabor adictivo de las cebollitas asadas. Fíjate, otro de los alimentos que a lo mejor no relacionaríamos tan fácil son los ajos, el poro. El ajo también sí es cierto. Cuando dices, no, pues es que voy a comer una mojarra al mojo de ajo. El ajo que se coce, se dora, tiene otro sabor, o sea, es diferente. Exacto, también. Los espárragos son otro de estos alimentos, los plátanos y también está la miel de abeja. Y hay muchos más. Estos son simplemente de los que tienen mayor cantidad de estos azúcares benéficos para lo que es el microbioma. Muy bien. Bueno, pues tenemos esa imagen en producción disponible para poderla enseñar en estos momentos. Y ahí están, miren nada más. Es lo que nos decías, fruto oligazacáridos. Que esto es simplemente la unión de 3 a 10 carbohidratos sencillos. Los carbohidratos es en general lo que va a usar el cuerpo para generar energía, es de donde va a generar su propio azúcar, que sería la glucosa. Es esto que decíamos la otra ocasión, que no necesitamos comer azúcar como tal, dulces como tal, que el cuerpo sabe generar su glucosa a partir de alimentos saludables. Ahora, imagínense ustedes, estos alimentos que les acabamos de presentar y le adherimos mango, le adherimos chocolates, le adherimos varias cosas. Aquí lo estamos viendo. Si esto ya es azúcar, más los que le ponemos, realmente sí estamos consumiendo un alto grado de lo mismo. Y luego el refresco, pues imagínense, sí está complicado. Pero bueno, estos son los benéficos, los que podemos comer, consumir, digamos, en las comidas durante el día y pues al siguiente, ¿no? Sí, en la próxima semana vamos a hacer una preparación aquí, vamos a hacer unos espárragos a la mexicana. Ah, muy bien. Entonces vamos a ver ahora la siguiente, cómo lo llevamos a nuestra cocina. Y tenemos otra imagen en la que vienen cuáles son estos efectos benéficos hacia el microbioma. Ok. Entonces, cuando escuchamos prebiótico, prebiótico es aquello que va a nutrir estos microorganismos que van a mantener el estado saludable. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a inhibir el crecimiento de patógenos y por lo tanto la salud en lo que es el intestino va a ser mucho mejor. Muy bien. Entonces hay que consumirlos porque a veces, pues no, no tenemos como muchas, dentro de nuestros alimentos no los consumimos. Exacto. Otro es el efecto a nivel metabólico. Lo que es el microbioma tiene funciones muy importantes a nivel metabólico que a veces no identificamos, por ejemplo, una sensación de cansancio con que hay un desarreglo, una falta de armonía en el microbioma. O sea, simplemente uno dice, ay, pues no sé, como que ahora estoy más cansado y demás y en ocasiones se pierde como esta liga entre el microbioma y esta falta de energía. Sí, y que mucho lo asociamos con el café. Exacto. O sea, dice, es que yo necesito una taza de café para tener más energía. Ajá, así es. También van a aliviar el estreñimiento. ¿Por qué? Porque estas van a estimular el movimiento intestinal y van a crear mayor masa en lo que es el bolo fecal. Entonces es mucho más fácil tener una digestión adecuada y aliviar el estreñimiento ocasiona beneficios muy importantes para el cuerpo. Porque, digamos, cuando hay un tema de estreñimiento, no es solamente el que no puedas evacuar, sino que todo nuestro cuerpo es permeable. Entonces empieza un proceso de reabsorción y ahí empieza una intoxicación. Entonces el simple hecho de tener una digestión adecuada te está ayudando a tener un estado muy saludable. Uy, excelente. Y bueno, también por ahí se habla un poco de la absorción de los minerales como calcio. Ajá, y al consumir este tipo de alimentos nos ayuda a mejorar, como lo dice, la absorción del calcio, del magnesio, del hierro y del zinc. Lo que es el zinc, este es muy importante para el sistema inmunológico, el calcio. Por ejemplo, cuando hay temas de osteoporosis, tanto en la prevención como en el tratamiento, a veces se hace mucho énfasis en consumir calcio. Pero también es importante que lo acompañes de otras cosas que realmente te ayudan a asimilarlo. Porque una cosa es lo que consumes y otra cosa es lo que aprovechas de lo que consumes. Eso sí es cierto. Muchas ocasiones podemos comer sanamente, pero realmente nos está ayudando, lo estamos aprovechando. Aprovechando, exacto. Entonces, este tipo de alimentos ayuda a que ese calcio realmente pueda ser asimilado por el cuerpo humano con una mejor posibilidad. Perfecto. ¿Qué otros beneficios? Otro es que nos ayuda a regular el colesterol en la sangre. Y esto va a tener un beneficio en bajar el riesgo de diabetes, bajar el riesgo de obesidad y bajar el riesgo de cardiopatías, que son de los principales temas de salud que tenemos en México. Entonces, no quiere decir que simplemente agrego, por ejemplo, más cebollas a mi comida y sigo comiendo frituras, panes blancos. O sea, no lo va a alcanzar a mitigar todo. Entonces, siempre estamos como hablando de un balance. Sí, exactamente. Fíjate que, bueno, también la actividad física es muy importante porque por medio de la actividad física, nuestro cuerpo elimina toxinas y toda esta situación. Entonces, si la combinamos con un poco de actividad física, pues menos cosas que tengan o contengan grasa, y le ponemos a lo mejor, no, como bien dices, no atiborrar las cosas ni de cebolla ni de otros, pero sí meterlos dentro de nuestra alimentación, podríamos tener un equilibrio. Así es. Y siempre, pues considerar que somos seres integrales, no, o sea, que no es nada más lo que comemos, es también la actividad física, lo que nos rodea en general, no, por todos los sentidos, las personas, las imágenes, todo, no. Muy bien. ¿Y qué más beneficios tenemos? Ajá, también ayudan a bajar el riesgo de cáncer de colon, porque al estar en armonía el microbioma en los intestinos, va a estar inhibiendo el crecimiento de patógenos que pueden favorecer situaciones de cáncer. Entonces, simplemente el cuidado del microbioma es realmente fundamental para la salud. Muy bien. Y también del microbioma sostiene en gran medida el sistema inmunológico. Entonces, cuando tú tienes más alimento benéfico para lo que es el microbioma, el microbioma te va a reportar todos los beneficios con más facilidad, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico va a ser favorecido, el sistema nervioso, obviamente el sistema digestivo también. Uy, pues qué maravilla. La verdad es que el tener una sana alimentación no quiere decir que todo va a ser como muy insípido, ¿no? No. Al contrario, le podemos dar esa variedad, ese rico sabor, precisamente con estos alimentos muy nutritivos, como bien decíamos, el ajo, las cebollitas, el plátano. Bueno, me llamó un poco la atención ahí también cómo lo podemos, o sea, cuando se transforma. Por ejemplo, hay muchas personas que lo comen frito. Sí, eso se acostumbra más como en el plátano macho y ahí la recomendación en general es evitar las frituras. Las frituras, ¿qué es lo que van a pasar? Hay grasas saturadas o aceites que no son los más saludables para el organismo, ¿no? Entonces, a lo mejor se puede hornear lo que sería el plátano macho y el plátano o el dominico, el plátano más cotidiano, pues comerlo fresco, ¿no? Se puede congelar y se puede hacer una nieve, se puede hacer en licuado, se puede comer así, tal cual, ¿no? Entonces, ese sería mejor fresco. La miel, por ejemplo, es muy importante que sea cruda, que no la hayan pasado por calor porque entonces ya no es terapéutica. Y la próxima semana vamos a ver la opción salada con esto de espárragos a la mexicana. Oye, excelente. Pero bueno, también, ¿cómo preparamos los alimentos? A ti te sale de maravilla, ¿no? Combinarlos. Entonces, ¿va a haber talleres? Sí, tenemos talleres. Esta semana estamos teniendo el de germinados y panesenio. Y bueno, pues este es como la manifestación de la vida, así de una semilla inerte a una semilla que ya brota. Y la próxima semana vamos a tener un fermento que se llama agua enzimática y lo vamos a usar en alternativas para hacer yogur vegetal, crema vegetal, quesos frescos, pero fermentados. Cuando hablamos de fermentos es nutrición directa para el microbioma. Siempre que le estemos apostando al microbioma nos va a reportar beneficios a nivel metabólico, a nivel minológico, a nivel nervioso, a nivel digestivo. O sea, en todo, es como lo que sostiene la vida por mucho. Ok, este que es el último que estamos hablando es de agosto, a partir de agosto del 17. Ahorita el anterior pues ya está en curso, estamos a la mitad. ¿Se puede ingresar todavía? Sí, todavía. Ahorita la ventaja de hacerlo en línea es que quedan las grabaciones y también del beneficio de ir haciendo el paso a paso, de ir viendo cómo va cambiando la semilla o cómo va cambiando ese proceso de fermentación, cómo está activa la vida ahí. Ah, hoy está perfecto. Entonces, bueno, si ustedes quieren también pueden participar en cualquiera de los dos talleres. En este que ya está en curso, bueno, pues ahí están las grabaciones para que nos pongamos al día. Hoy estamos a 12, ya faltan dos días. Así es, faltan dos días. Para que ustedes se inscriban y bueno, también aprovechen esta maravilla de verdad de conocer un poquito más de nuestros alimentos ricos y pues nutritivos y sobre todo pues para tener una buena alimentación para toda la familia. Y fíjate que en el caso de los germinados es a muy bajo costo, los beneficios que reportan, yo creo que es otro de los temas que voy a hablar aquí, son altísimos y el costo es mínimo. Perfecto. Alayen, pues te agradecemos mucho toda esta información y bueno, te esperamos la siguiente semana. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a una breve pausa y seguimos aquí en Vida Saludable.